Hola Hola Bueno y seguimos con el Con el proceso de hacer dibujos Ahora vamos a seguir buscando Encajacemos otro Esa es la última Si me gusta que hice Bueno, vamos a hacer Otro dibujo Bueno, hice una yucuratura Pero no hice así como siempre lo he hecho Con Primero es el rostro Es la imagen del personaje La imagen completa El rostro completo del protector El rostro completo del protector Ok Bueno Y vamos a ocupar Esos nuevos números Tengo varias De los financieros Por aquí Estos nuevos números No, no se aún le hicieron Antes de volar Dentro del celeste Y el rostro de la espalda Casas de marco Dentro de la mujer Con el cepillo Y sale Estrolla Gracias por ver el video. 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 Gracias.